¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo tutorial de 3ds Max. En esta ocasión les traigo, como podrán darse cuenta en el título del video, una, pues no es exactamente un modelado, pero vamos a estar simulando el modelado de una, un pedazo de tela, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Realmente es bastante sencillo. Vamos a empezar primero haciendo lo que vendría, lo que va a simular ser nuestra mesa. Vamos a estar trabajando con dos objetos, un objeto que va a simular ser nuestra mesa y otro objeto que va a simular ser nuestra tela. Va a ser una especie como de simulación de una mesa y una especie de mantel. Bueno, primero vamos a crear nuestra mesa. Voy a utilizar el primitivo cilindro. Voy a hacer un cilindro. No muy grande, la verdad. Y le voy a dar una pequeña altura. Y, ok. Ahí está. A este objeto lo voy a llamar mesa. Mesa. Entera. Voy a cambiar el color. Poner una cilindro. Ok. Ahora, voy a crear el objeto que va a simular nuestro mantel. Un mantel que vamos a poner encima de la mesa. Bueno. ¿Cómo vamos a crear el mantel? Bueno, vamos a utilizar el primitivo plano. Ok. Voy a poner el primitivo plano. Lo voy a hacer exactamente cuadrado. Entonces, lo voy a hacer de ciento, ciento cincuenta por ciento cincuenta. Y, muy importante, este objeto lo tengo que subdividir muy grandemente. Entonces, pues yo les recomiendo un valor arriba de los ochenta. Le voy a poner ochenta. Ochenta por ochenta. De subdivisión. Y, listo. Ok. Ahora, lo voy a mover hacia arriba, un poquito arriba de nuestro, de lo que va a ser supuestamente nuestra mesa. ¿Vale? Ok. Voy a poner... Tiene un nombre de plane cero uno. Se lo voy a cambiar a mantel. Ahorita van a ver por qué. Esto es opcional, pero ahorita van a ver por qué. Ok. Y le voy a cambiar el color porque la verdad no me gustó. ¿Vale? ¿Qué color le ponemos? Híjole. Un, este... Ay, Dios mío. Un rojito. Ok. Perfecto. Ya tengo dos objetos. Un objeto que se llama mesa y un objeto que se llama mantel. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Nos vamos a ir... Primero lo que voy a hacer es seleccionar mi mantel. Le doy un clic sobre el objeto mantel. Me voy a la lengüeta aquí en la parte derecha de mi programa. Derecha superior. En la lengüeta que dice modificador. Y aquí abajo donde dice modifier list. le doy clic en la... en la flechita hacia abajo y busco el modificador close. Close en inglés quiere decir ropa. En este caso va a ser este... una... un pedazo de... pues de tela, ¿no? Close. Ok. Ya le apliqué el modificador ropa o tela a mi plano. Ok. Ok. vamos a empezar a darle... vamos a empezar a... a modificar las propiedades de esto. Le doy clic en Object Properties. Nos sale este menú muy grande. Y de aquí realmente nada más necesitamos seleccionar dos... dos cosas y una tercera que podría ser opcional que ahorita les voy a decir. Primero, aquí tenemos en la parte más izquierda de la pantalla de esta ventana, obviamente, estamos trabajando en esta ventana, tenemos el objeto mantel. Ok. Este objeto mantel le vamos a dar clic aquí donde dice Close. Ok. ¿Qué estamos diciéndole? El mantel va a ser mi ropa o mi pedazo de textil. ¿Ok? Close. ¿Sí? Aquí por eso yo le puse mantel para que me fuera más fácil seleccionarlo. Ahorita van a ver por qué. Mantel ya lo tengo como Close. Acá en donde dice Close Properties tenemos Presets. Aquí yo le puedo poner qué tipo de pedazo de tela va a ser o sea qué tipo de tela es. Tenemos poliéster, tenemos satín, tenemos este ay cómo se llama este slick, seda, etc. Ok. Yo nada más le voy a poner seda, sí. Si quieren nada más déjenlo default. Ahora voy a poner seda, sí. Y voy a poner acá arriba una vez que ya tengo mantel, que ya le puse Close y que ya seleccioné qué tipo de ropa va a ser. Me voy a Add Objects y voy a seleccionar Mesa. Me voy a poner Add. Aquí tenemos en la parte izquierda de la pantalla ya tenemos Mantel que ya lo habíamos seleccionado y ya le habíamos seleccionado todas sus propiedades. Ahora tenemos seleccionado Mesa. La única propiedad que va a utilizar Mesa va a ser que va a ser un objeto que va a tener la propiedad de colisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la tela, el mantel este de tela lo toque, va a ver el programa la va a detectar como una colisión de objetos y va a modificar la tela. ¿Ok? Entonces, la mesa va a ser un objeto de colisión y el mantel va a ser un objeto que tiene las propiedades de tela. le doy OK y listo. Ahora, simplemente lo que queda, último paso, aquí donde dice Simulation, en la parte más derecha de nuestra pantalla, nada más le voy a dar click aquí en Simulate, y podemos ver que el programa ya está simulando nuestra animación. Bueno, se van a crear 13, bueno, va en el cuadro 13 se van a crear 100 cuadros aquí arriba en esta pantalla en esta ventana, perdón dice Close aquí me dice Current 13 de 100 me está diciendo cuánto tiempo lleva corriendo la simulación lleva un minuto 28 se está tardando en promedio en calcular cada cuadro 7.28 segundos y me está dando un estimado de cuánto se va a tardar esta animación son 11 casi 12, más de 12 minutos en crear esto obviamente no los voy a torturar viendo esta ventanita de cómo se generan los cuadros ahorita con la magia de la edición la magia del video voy a cortar esto voy a editar el video ya nada más les voy a enseñar el render final aquí ya podemos ver en mi viewport de perspectiva que ya se ve bastante bien entonces ahorita voy a cortar el video y regreso para enseñarles el cuadro final de cómo quedó esto ya va en el cuadro 14 ahorita ya le moví aquí la perspectiva por eso ya nos está viendo cómo está haciendo la animación pero se está tardando bastante aquí podemos ver que ya al estar complicándose la animación ya el promedio de cuadro de generación de cuadro ya se fue a 14 casi 15 segundos por cuadro entonces ya esta animación se va a tardar aquí me está diciendo que 21 minutos con 40 entonces está bastante lento esto ahorita voy a cortar ya el video y les enseño ya el el producto final corto y regreso y bueno regresando ya por fin acabó la animación hubo un problema al parecer mi máquina no da para tanto entonces cambié las propiedades de mantel a default en vez de a satin porque aparte que se estaba tardando horas me marcó un error al final entonces simplemente lo dejé todo en default y ya acabó no se tardó la media hora que se iba a tardar se tardó nada más 6 minutos afortunadamente y bueno vamos a ver la animación simplemente tenemos ahorita estoy en el cuadro cero o sea en el inicio son 100 cuadros le voy a dar play play animation aquí abajo en la parte de abajo y podemos ver que se ve bastante bien se ve bastante interesante realmente si te da un look que parece una tela para este ejemplo si nosotros necesitáramos digamos ya el objeto pues simulando un mantel para una mesa pues simplemente el cuadro que utilizaríamos probablemente sería el cuadro número 100 o sea el final de la de la animación y pues nada más sería cosa de seleccionar el objeto clove y exportarlo como como un un objeto simplemente ¿no? o vj o hace etcétera ¿no? y listo ya va a tener esta esta forma ¿no? y pues bueno espero espero les guste espero les les llamen la atención estamos viendo diferentes ángulos se ve realmente muy interesante esto obviamente en vez del objeto que yo utilicé tipo mesa puede ser un cubo puede ser realmente cualquier objeto puede ser un esfera lo que yo quiera nada más lo importante es que la tela lo que el objeto que vamos a utilizar como tela esté sumamente subdividido para que se pueda modificar lo más libremente que se pueda y nos dé un efecto lo más real que se pueda y pues bueno ya para no alargar tanto este video me despido ojalá les haya gustado ojalá les llame la atención por favor como siempre si les gustó pulgarzote arriba si les gustó el video por favor comenten y si les gustó el video por favor suscríbanse no saben cómo me cuesta hacer estos videos bye bye y si les gustó